No es un conflicto, no es... Un conflicto dialéctico. No, vamos a ver. El otro día, hace un par de días, me encuentro con un artículo infecto. Jamás, fíjese, don Jesús Ángel, jamás... ¿Qué nivel de infecto era? Jamás, jamás, bueno, tan infecto que jamás, jamás, en la historia moderna, en la historia moderna del periodismo, ni siquiera en los medios que están en la órbita del señor Soros, se ha podido escribir un artículo tan absolutamente infumable, tan absolutamente vendaz y tan absolutamente, digamos, haciendo un panegírico increíble, con un amor que llega casi a la veneración por este genio del mal que es el señor Soros. Y bueno, lo que me vi obligado a hacer, porque cualquier persona de bien tiene que hacer esto, es hacer un pequeño vídeo contando lo que hay ahí, que afortunadamente los acaban viendo 20 o 25.000 personas, que no está nada mal. Pero bien, bueno, este señor, básicamente su argumentación era decir que el señor... ¿Cómo se llama este señor? Es que no recuerdo el nombre, fíjate, no recuerdo el nombre de cómo se llama este señor. Es un catalán independentista que trabajó en la vanguardia y que anda de plumilla por ahí presumiendo de cultura, es un cultureta. Pero vamos, esto con independencia de su... Aparte de que... Es que tampoco es importante cómo se llame, porque es que él lo ha escrito por encargo. Él lo ha escrito, las cosas que dice y los detalles que hay en él, él no los puede conocer, porque es un ignorante. Entonces, si él ha hecho esto... ¿Es por orden de quién? Es por otra gente que no se atreve a dar la cara. ¿Pero quién? Porque considera que no lo conviene. No lo sé, ahí lo dejo a su imaginación. Pero vamos a ver. Este señor defiende a Soros como decir, ¡Oh, es que el señor Soros todo el mundo le ataca! Y entonces resulta que hasta los carniceros, las señoras de la limpieza y tal, están compradas por Soros, no sé quién es... Bueno, es que es tonto este tío. Vamos a ver. Mira, lo que yo decía, y lo digo ahora, primero eres un auténtico miserable, porque el que este, este, este individuo, que ha sido el responsable, junto con la malvada Hillary Clinton, que no había un país que no estuviera dispuesto a invadir, o un gobierno que no estuviera dispuesto a manipular, fue la que me convenció, Soros fue el que convenció, pedazo de ignorante, a Hillary Clinton, para desatar la primavera árabe, que ha destruido Libia, que ha destruido Siria, que ha destruido Yemen, que estuvo a punto de destruir, de destruir Egipto, si no hubiera sido por el general Al-Sisi, que tuvo que expulsar, bueno, que tuvo que dar un golpe militar para evitarlo, y que ha sido además, de alguna manera, el que ha impulsado la creación del Daesh, y que en definitiva, ah, bueno, perdón, y el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Ucrania. Bien. Y este señor ha producido ríos de sangre y de dolor, de un calibre que no, es que vamos, es que no tienes vergüenza de defender a este tío pedazo de miserable. Pero te digo más, es que en tiempos más recientes, este señor es perfectamente conocido, y soy ignorante, de que la ola de inmigración musulmana hacia Europa, la ha patrocinado él, la sigue patrocinando con sus ONGs, y ha metido a un millón y medio de musulmanes, porque lo que este tío quiere, es destruir la civilización europea, y la cultura europea. Y luego eres tan tonto que dice que esto lo hacemos los antisemitas. Mire usted, yo soy... O sea, le acusó a usted de ser antisemita. No, a mí no hablaba de mí, decía en general, la decía en general. No, no, él no se refirió a mí en ningún momento, ni de cerca, ni de lejos, ni por el revés, cero. Pero él decía que aquellos que atacan, o atacamos a Soros, a este genio del mal, somos antisemitas. Es que tú eres tonto. Vamos a ver, tú no sabes que Soros, es que tú no sabes que Soros sobrevivió al holocausto por denunciar a sus compatriotas judíos, a las SS, a la Gestapo, y por organizar los trenes de la muerte a Auschwitz. Es que es muy gordo esto, es que es muy gordo, que esto lo diga el confidencial. Y luego, bueno, sigue haciendo todo un panegírico, absurdo, ridículo, que no sabe por dónde tiene la mano derecha, pero luego comenta una cosa, que hay muy poca gente que lo sepa, y por eso digo que este es tan ignorante que no lo podría saber. Dice, dice este imbécil, dice, eso es como si le acusaran al confidencial de que los papeles del Panamá se los dio Soros. Y dice, mira, tonto de lava, los papeles de Panamá se los dio Soros a el confidencial. Y yo lo escribí en un artículo. Y entonces, su director, Nacho Cardero, me llamó, hecho una fiera, para decirme que cómo podía decir eso cuando quienes habían conseguido los papeles de Panamá eran dos plumillas del confidencial que habían conseguido desencriptar uno de los secretos mejor guardados de este mundo, como era esta institución de Panamá, que tenía mucha gente allí y que había conseguido penetrar las barreras para saberlo allí. Es decir, lo que me decía Nacho, Nacho, que no te es vergüenza, no te es vergüenza, ¿cómo me pudiste decir? Entonces, bajo la... Ah, bueno, y luego me amenazó con que me iba a vetar del confidencial, cosa que hizo después cuando escribí un artículo... O sea, ¿cumple sus amenazas el director de confidencial? Sí. Bueno, tampoco, vamos a ver, tampoco creo que haya sido solo culpa suya. Ahí hubo mucha presión. Bueno, yo escribí un artículo poniendo negro sobre blanco lo que los hechos económicos y sociales o los logros económicos o la herencia económica y social de Franco porque el general Franco haya sido un dictador o un autoritario como considera hoy la mayoría de los historiadores serios, un régimen autoritario. Lo cierto y verdad es el que más se ha hecho por España en los últimos 400 años y quien no lo vea es que es tonto un sectario o no sabe sumar porque eso no es una cuestión de ser franquista o antifranquista. Dice, hasta entre paréntesis, yo cuando era joven estaba en la Universidad de Nanterre en París conspirando contra el régimen de Franco. Pero bueno, a lo que voy, a lo que voy. Vamos a ver, lo que dice este tonto de lava es que esos papeles no los dio Soros. Pues claro que los dio Soros, claro que los dio Soros. Es que me vas a contar, como me contaba Nacho Cardero, que eran dos o tres periodistas, dos periodistas aguerridos del Confidencial, los que habían conseguido lo que no solo está en la mano del Mossad, de la NSA norteamericana o del FSB ruso. Pero bueno, es que vamos, nos tomas por imbéciles. Por supuesto que sí y por supuesto que en el Confidencial estáis en la línea de Soros porque queréis vender el periódico a un precio que nadie os va a pagar. Así que ya está bien, ya está bien porque es una auténtica vergüenza y esto es que no se puede pasar porque este tío es tan auténticamente canalla, tan auténticamente miserable, es un enemigo de España, está financiando el separatismo catalán, está poniendo todos sus medios para de propaganda mundiales que son inmensos a favor del separatismo catalán y de que se internacionalice el tema y que haya un periódico que lo defienda, mira, simplemente, no se puede, no, no, es que no se puede pasar por alto, no se puede pasar por alto y el problema no es quien, es el nombre, porque ni siquiera lo recuerdo, el nombre de este indocumentado, el problema es del propio periódico que tiene además ahí, a otras personas que son prácticamente el altavoz de Soros. El Confidencial y el país son los únicos que, digamos, publican las encíclicas periódicas de Soros, pero esto, este panegírico de una habileza y de una mendacidad increíble, ni siquiera el país se ha atrevido a publicarlo y ha sido el Confidencial. No, 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 no,